Con la presencia de especialistas internacionales y numerosos seguidores, comenzó en la sede de la Biblioteca Nacional la Conferencia Internacional de Software Libre CISL 2011. El software libre es una obra colectiva. La práctica del conocimiento distribuido y de la construcción colaborativa del conocimiento es la misma práctica de la construcción colaborativa de los contenidos en las redes sociales. Entonces, todo nuestro aprendizaje dentro de la comunidad de software libre fue muy útil para mover la estrategia de comunicación en las redes sociales. La idea de que la comunicación en la red no puede ser hecha de la misma forma que la comunicación de masas, un producto para que todos vean este producto. La comunicación en la red y los contenidos en la red tienen que ser hechos de forma colaborativa. Esto es, no existe una frontera entre el editor y el público. El público tiene las mismas herramientas que el editor. Por lo tanto, la comunicación en la red es una comunicación horizontal. El software libre es el software que respeta tu libertad y tu comunidad. El software que no es libre es privativo, priva a sus usuarios de su libertad. Entonces, si quieres usar computadoras y vivir en libertad, necesitas escaparte del software privativo y lance el movimiento de software libre para hacerlo posible. Si te hacen buen software, no tienes que enseñarles a las personas cómo usarlo. Eso es siempre lo que estamos striviendo, es que a lot de usuarios de Firefox no saben que son usar software libre. Se usan solo porque es el mejor producto, porque es el mejor browser, es fasto y es fácil de usar. Y en algunas maneras eso es suficiente para nosotros, pero también tenemos la misión de ayudarles a aprender más sobre cómo fue creado el software. Para ayudarlos a involucrarse si están interesados, ayudarles a testar o a traducir o a contar a sus amigos sobre ello también. Así que hay muchas maneras de que tratamos de involucrar a todos nuestros usuarios, pero para algunos usuarios solo quieren usar el software. Los organizadores de la Conferencia Internacional de Software Libre consideramos un triunfo que por primera vez una política de Estado incluya oficialmente software libre. Es una oportunidad inmensa para nosotros, militantes del software libre, tener más de un millón, doscientas mil computadoras esparcidas por todo el país de Jujuy a Tierra del Fuego. En manos de jóvenes, en manos de docentes, pero también de madres, padres, hermanos, todos entornos sociales de aquellos chicos que son beneficiarios del programa, hoy tienen contacto directo y masivo con herramientas informáticas libres que de otro modo muy difícilmente hubieran podido conocer si el Estado no se las proveía. Porque si vas a una casa de electrodomésticos a comprar tu máquina, seguramente te la van a vender con software propietario adentro. Eso es una costumbre en el mercado. El software libre se difunde así, desde un Estado que soberanamente elige tener independencia tecnológica. Hemos logrado que el software libre se incluya en las computadoras del programa Conectar Igualdad, la fenomenal iniciativa de inclusión social, educativa y tecnológica que puso en marcha Cristina Fernández de Kirchner.